Sin duda, en el mundo de los famosos también existen parejas que no les ha importado la diferencia de edad. Es el caso de las siguientes parejas. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Ellos se llevan 25 años. Son una de las parejas más famosas de Hollywood con edades muy dispares y hace 12 años que están casados. Celine Dion y René Angelil se llevan 26 años. Algo que los caracterizó es que su boda fue transmitida en directo por una televisora canadiense. Bruce Willis y Emma Heming. Ellos protagonizaron uno de los casos más renombrados en Hollywood, ya que Demi Moore se separa de Bruce para tener una relación con el también actor Ashton Gautier, 15 años menor que ella. Y posteriormente, Bruce elige a Emma, 23 años menor que él, quien era amiga de Demi y Ashton. Pero sin duda, una de las parejas más mencionadas es la de la joven argentina de 33 años, Lucila Pollack, quien hace más de 5 años está de pareja con una de las figuras emblemáticas de Hollywood, el señor Al Pacino. Esta pareja tiene una diferencia de edad de 39 años. Y así podríamos seguir mencionando a muchas parejas más. Y lo que todas tendrían en común es que ellos piensan que para el amor no hay edad. Un show con Tuti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. Un show con Tuti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. Música Música Música